Diario Crítico de Venezuela en su página web informó que el vicepresidente de la República, Elias Jagua, dijo estar seguro que las autoridades no permitirán impunidad en el caso de la agresión de un campesino en Aragua. Arnaldo Oca tiene los detalles. El pronunciamiento lo realizó desde la unidad de producción socialista Paula Correa, donde en horas del mediodía del pasado martes ocurrió el suceso donde resultó herido de bala en el cuello Rafael Cañizales. El vicepresidente Jagua exigió que se castiguen los autores materiales e intelectuales del hecho. El canal Globovisión tiene que explicar varias cosas. Si ha autorizado a sus equipos a ingresar de manera ilegal a unidades de propiedad social, sean públicas o privadas. Si ha autorizado a sus equipos de camarógrafos a andar armados. Si ha autorizado a sus equipos a disparar contra trabajadores y trabajadoras contra la población en general. En torno a las denuncias realizadas por dirigentes de oposición sobre la improductividad de la unidad Paula Correa, el también ministro de Agricultura y Tierras las calificó de tergiversaciones mientras mostró los sembradíos de hortalizas. El vicepresidente Jagua informó que han aumentado en un 25% la producción de tomate y pimentón, con lo que han logrado mantener el índice de inflación de estos rubros por debajo del 1%. Desde el Estado de Aragua, Arnaldo Oca, Noticiero Benevisión.